estudiantes de grado sexto tengan ustedes un excelente día bueno como no todos han podido ingresar a las clases presenciales por diferentes motivos entonces estos días voy a grabar en diferentes podcast de lo que se ha hecho en en clase entonces para este periodo vamos a ver las es américa precolombina las diferentes civilizaciones que estuvieron antes de la llegada de los españoles entonces como puedes ver aquí en pantalla bueno tenemos a estos 3 pueblos precolombinos muy importantes para para nuestra cultura latinoamericana bueno en realidad vamos a ver cuatro pero en este momento bueno vas a mirar la cultura maya viene de méxico los incas del perú y los aztecas también vienen de méxico entonces los mayas están entre el 300 y el 900 antes de cristo son liderados por el jefe supremo como lo puedes ver en este en este esquema que se acaba de desarrollar y tienen diferentes dioses como un taca si fue una cultura un pueblo que adoraban a muchos dioses que eran una un pueblo politeísta que creían en diferentes deidades y su economía la basaron en el comercio las artesanías y la agricultura tenemos a los más cercanos en colombia que es la cultura o el pueblo inca en el perú que aparecen en el siglo 13 liderados por el inca que era el jefe de ellos también es una cultura politeísta y tenían diferentes dioses como viracocha la pachamama y inti entre otros y su economía se basan en la ferrería y la agricultura y la alfarería también tenemos a los aztecas que aparecen en el siglo 12 vienen de méxico tienen diferentes ciudades ciudades en todo ese imperio azteca si como lo puedes ver acá tezcoco o man bueno etcétera tienen diferentes dioses también eran una civilización politeísta y su economía la basan en agricultura la cerámica y la orferería bueno esto durante el periodo vamos a resaltar cada una de ellas este es como como puedes ver son como las principales características de cada una de ellas pero en colombia también tenemos algunos pueblos precolombinos si por ejemplo en el norte del país en la guajira tenemos a los guayú en la costa atlántica los tayona si están ubicados en el departamento del magdalena tenemos bueno aquí vamos bajando los embera están ubicados entre el chocó y el departamento del cauca los guambianos muy conocidos actualmente los calima la cultura calima si tenemos otras culturas los yaguas en el amazonas los ticunas que todavía existen algunos indígenas de este de estos pueblos indígenas tenemos a los muiscas que fueron también muy importantes para la cultura precolombina en colombia pero nos vamos a enfocar principalmente en la cultura muisca porque en la cultura muisca como tú puedes ver en la imagen la cultura muisca estuvo tanto en el centro del país y también en algunos departamentos como el departamento del meta alcanzaron a llegar al departamento del huila estuvieron en el departamento de cundinamarca y en el departamento de boyacá y alcanzaron aquí se alcanzaban a ver algunos rastros rastros en el departamento de santander entonces nos vamos a enfocar en esta cultura precolombina que es la cultura muisca porque está muy relacionado con nuestro entorno aquí en la ciudad de bogotá bueno en esta gráfica tenemos la cultura muisca que hay rasgos desde el siglo VI a.C. donde están ubicados en el altiplano cundiboyacense y en el departamento de santander tenían diferentes economías artes y minerías como el carbón la esmeralda la sal el oro los destiles y el cobre su religión como toda cultura precolombina era un pueblo que creían en diferentes dioses y sus oraciones o su culto los dirigía un sacerdote sacerdote de la comunidad era el único que podía ingresar al templo para hacer las diferentes oraciones y ritos el sacerdote se criaba desde la infancia tenía esa formación desde que era pequeño cada familia ofrecía un hijo al dios sue era el dios del sol la sociedad el líder de los muiscas se llamaba el sipa tenían diferentes caciques porque como la provincia era tan grande el sipa no podía estar en todo para no ir y viajar tanto a esos territorios se organizaban las diferentes comunidades liderados por un cacique y cada cacique dirigía la tribu en la arquitectura no utilizaban la piedra no tuvieron una ciudad representativa como lo vas a ver más adelante con los incas por ejemplo la ciudad de machu picchu en el perú o los aztecas también ellos tuvieron grandes ciudades no tenían el concepto de agrupación urbana en las viviendas pues eran como puedes ver aquí en esta imagen eran unas cosas muy sencillas con techo de paja en forma rectangular en forma elíptica utilizaban la oferería en las puertas los templos sólo entraban los sipas es decir el resto de la comunidad se quedaba afuera del templo y sólo podían ingresar aparte del sacerdote sólo podían entrar los grandes líderes de la de la de la tribu y esos templos pues tenían una gran dimensión eran muy muy grandes alrededor de 10 a 10 metros de 8 a 10 metros de alto y quiero que veas este vídeo que te va a mostrar las diferentes formas y costumbres de las culturas precolombinas hola amigos en esta oportunidad vamos a conversar sobre la cultura muisca cronología hace mucho tiempo desde el año 500 antes de cristo hasta el año 800 después de cristo aproximadamente se desarrolló la cultura muisca ubicación esta cultura se desarrolló en el actual país de colombia habitó el antiplano cundiboyacense y el sur del departamento de santander específicamente en los valles de la cordillera oriental de los andes ubate y chinquinquira la sabana de bogotá y los valles de tunja duitama y sogramoso los descendientes actuales viven en los departamentos de cundinamarca boyaca y parte de santander organización sociopolítica la base de la sociedad muisca era la familia conformada por la población dedicada a las labores cotidianas el campo artesanía y minería siguiendo esta línea ascendente se encontraban los guerreros más arriba se encontraban los sacerdotes conocidos como jeques y finalmente la nobleza que era el cacique o jefe del pueblo asimismo debemos señalar en esta cultura se estableció un sistema llamado confederación muisca que estaba conformado por varias tribus muiscas autónomas y gobernadas por un cacique podemos mencionar dos grandes confederaciones que integraban varios cacicasgos así tenemos cipasgo representaba la confederación del sur ubicada en el área central de cundinamarca cuya capital fue bacata hoy en día bogotá estando gobernado por el cipa esta confederación estaba integrado por cinco cacicasgos bacata guatavita uvaque fusunga ubate con varios poblados a su cargo la otra confederación se denomina sacasgo que es la confederación del norte se ubicó en los actuales municipios de lenguasaque y villapisón con su capital en unza que actualmente estunja siendo su gobernante el saque economía la agricultura los pobladores de la cultura muisca cultivaron principalmente el maíz papa quinoa algodón tomate entre otros productos desarrollaron la agricultura sobre terrazas de cultivo con complejos sistemas de riego planificado de acuerdo a sus conocimientos meteorológicos recursos minerales la cultura muisca explotaba los recursos minerales esmeraldas cobre carbón sal el oro que trabajaban lo obtenían por el intercambio comercial comercial comercializaban o intercambiaban productos con los pueblos intercambiaban por ejemplo el maíz sal miel frutas mantas plumas cobre algodón coca entre otros productos como moneda usaban unos tejuelos redondos de oro o bien esmeraldas manifestaciones culturales orfebrería trabajaban el oro cobre plata y tallaban esmeralda en el territorio muisca no era abundante el oro siendo que lo obtenían a través del intercambio comercial alienaban el cobre con el oro usando la técnica de la tumbaga esta alienación tenía mayor cantidad de cobre que de oro pero con una apariencia de oro fino otras técnicas que podemos mencionar es el martillado de láminas la fundición en cera perdida y la filigrama fabricaron tiaras narigueras diademas collares pulseras máscaras pectorales vasijas instrumentos musicales y pequeñas figuras humanas con apariencia antropomorfa o somorfa e inclusive decoradas con hilos de oro incrustaciones de esmeraldas y en algunos casos con alambres de plata en este arte sobresalen tunjos que eran las figurías más representativas de este arte hechas con planchas en forma de seres humanos y decoradas con atuendos de hilos de tumbaga o finos alambres para ser usadas como ofrenda a las deidades pectorales con un excelente acabado estaban realizados con planchas gruesas y fundidas en tumbaga mostrando diseños de imágenes que sugerían a los seres míticos o a las personas importantes de la sociedad que además indicaban la alta jerarquía de su portador colgantes y narigueras siendo unos objetos de adorno corporal simbolizan un alto rango social y eran terminadas cuidadosamente con diseños de códigos o figuras antropomorfas la balsa muisca manifiesta el acto ceremonial de investidura del heredero al casicasgo que se celebraba en la laguna de guatavita en la balsa se utilizó las técnicas de fundición en cera perdida y tumbaga cerámica la cultura muisca elaboraba su cerámica modelando directamente el barro o por medio de rollos de arcilla en espiral la decoración utilizada fue la pintura roja y blanca en varias tonalidades estos colores lo obtenían de óxidos minerales fabricaban vasos, vasijas, ofrendas, instrumentos musicales herramientas como los rodillos y especies de joyeros hechos de figuras antropomorfas huecas donde guardaban las esmeraldas y los tunjos religión en la religión la cultura muisca consideraba que los espíritus estaban vinculados con la naturaleza es por ello que consagraron muchos lugares como sagrados que según sus creencias eran habitados por alguna divinidad tenemos bosques sagrados eran intocables debido a su convicción de estar bendecidos por los dioses plantas y árboles sagrados tales como el tijiqui, tabaco, arrayán, nogal y el guayacán lagunas sagradas entre ellas tenemos la laguna de Iguaque y el lago de Tota así como las que pertenecían al circuito de la ceremonia religiosa correr la tierra como Ubaque, Teusaca, Guayakiti, Tibatiquica, Siecha, Huasca y Guatavita recorridas por los participantes en peregrinación la tierra sagrada de Suamox considerada bendita debido a que allí murió Bochica avenidas sagradas aquellas por donde había caminado Bochica los cuales nadie podía pisar excepto en algunas ceremonias religiosas los templos los templos eran construidos de forma circular con techo de paja y pared de estera entre ellos podemos mencionar al templo del sol y al templo de la luna arquitectura las casas eran cónicas o retangulares el sistema de construcción era el bajareque palos entre tejidos con cañas y barro sobre los pilares se sostenía el bajareque los techos eran de paja, cónicos o de dos alas tenían puertas y ventanas pequeñas en el interior el mobiliario era sencillo y consistía principalmente en camas hechas también de cañas llamadas barbacoas sobre los cuales tendían mantas los asientos eran escasos pues solían descansar en cunclillas sobre el suelo también tenemos como construcciones los templos la cultura muisca construyó varios templos a lo largo de su territorio los más sagrados fueron el templo del sol en Sugamusi y el templo de la luna en Chia ok chicos pues bueno este fue la cultura muisca muy interesante bueno chicos no olviden por favor revisar la página del colegio descargar las guías bueno etcétera y cualquier cosa pues me informen chicos les deseo a todos un excelente día no 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 no